Me parece extraordinario que hagan estas cosas, creo que poner de pie la cultura a través de toda la disciplina, pero sobre todo a través del teatro, es algo que deberían hacer todos los pueblos y bueno, yo voy a todos los lugares que pueda para apoyar estos eventos. Va a estar viniendo un taller, acercándose un poco a los futuros actores que sueñan con por ahí hacer su carrera o sueñan con eso, ¿no? Mira, en realidad lo que yo planteo es como una conversación, entonces en todo lo que pueda ayudar, todas las cosas que puedan preguntar o las dudas que puedan tener ellos, por eso quiero hacer lo que quiero hacer en forma de conversación y todo lo que pueda ayudar para los muchachos y para que el teatro siga estando de pie. ¿Cuáles serían las claves o los consejos breves que le daría a aquellos jóvenes que están buscando hacer una carrera en el teatro? Mira, el único consejo permanente es trabajar, la constancia, la perseverancia, a veces se defraudan un poquito, no, no voy a seguir, no sirvo, no puedo, pero yo creo que lo mejor es seguir, perseverar, perseverar, y evidentemente es muy difícil que alguien que persevera no pueda ser un buen actor, tal vez no es un genio, pero ser actor y actuar yo creo que es simplemente trabajo y trabajo y trabajo con algunos elementos que ellos van adquiriendo de unos profesores o de otros o de otros, porque nadie tiene la verdad, pero cada uno, cada profesor de la República o de cualquier lugar tiene una partecita de la verdad y ellos tienen que tomar aquella parte que sienten que les impacta y que tiene algo que ver con ellos, ¿no? Felicidades para Paraná y después para toda la provincia de Entre Ríos y para Crespo, que lo voy a conocer, un saludo a través de este canal que para nosotros ustedes son compañeros de ruta, porque sin ustedes no se sabría lo que está pasando hoy en el aeropuerto de Paraná entre nosotros y ustedes. Felicidades, saludos.